Algo que me preocupa mucho, 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 es que el día de hoy se dio la noticia de que hace un rato han asesinado al periodista Eber López allá en Oaxaca, lo vi hace un rato en redes sociales, esta es la nota de El Universal, y dice que la noche de este jueves fue asesinado Eber López, reportero en el puerto de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec, Eber era director de la página de Noticias Web, y su asesinato ocurre solo unos días después del ataque armado en contra de José Ignacio Santiago Martínez, director de Pluma Digital Noticias, quien resultó ileso, también sucede a pocos días del asesinato del fotorreportero Margarito Martínez, De acuerdo con los primeros informes, Eber López fue asesinado dentro de su estudio de grabación, el hecho ocurre en medio de una ola de violencia en el Istmo de Tehuantepec, que ha dejado al menos tres asesinatos múltiples en Juchitán, diez víctimas mortales, por lo cual el gobierno de Oaxaca instaló una mesa de seguridad en la región, Dice la Fiscalía de Oaxaca que hay dos detenidos por el asesinato del periodista en el puerto de Salina Cruz, la detención de dos hombres que por su probable participación en el asesinato del periodista, según información preliminar, el asesinato del comunicador fue un ataque directo y ocurrió al interior de su estudio, Esta es la sexta semana del año, iban seis periodistas muertos, seis periodistas muertos. ¿Qué quería comentarles hoy? Miren, hay estos debates que se han dado en la Cámara de Diputados, foros sobre la reforma energética, a la gente común y corriente qué cosa es lo que le interesa, qué es lo que quiere saber. La reforma eléctrica, este es el punto clave de la reforma eléctrica, ahí se los voy a decir. Este es el punto clave de la reforma eléctrica y de todas las reformas que quieran de esta administración. El presidente dice que para bajar los costos de la electricidad y para generar, recuperar la energía, la soberanía energética del país, hay que mandar a la chingada a todos los extranjeros, porque los extranjeros son como la mismísima encarnación de Satanás. Van varios puntos. Uno de ellos es cuando el presidente y su administración han dicho la verdad. ¿Cuándo? O sea, ¿ya bajó la gasolina? ¿El gas bienestar funcionó para algo? ¿Los precios de los productos básicos han bajado en algo? ¿Ya se acabó la corrupción? ¿Ya se acabó la impunidad? ¿Ya están en la cárcel los delincuentes? Entonces, todo lo que ha dicho sistemáticamente esta administración ha sido básicamente mentiras. Y lo vuelvo a repetir. Hace rato subí o publiqué un video, tanto en las redes como en el programa del mediodía, en donde el presidente promete, por ejemplo, que en diciembre de este año vamos a tener servicios de salud de primera. Y puse el video en donde dice en 2020, en enero de 2020, 16 de enero de 2020, dice esa famosa frase que se volvió clásica es vamos a tener servicios de salud. El primero de diciembre de 2020 vamos a tener servicios de salud como los de Dinamarca. ¿Ya tienen servicios de salud? No, ¿y saben qué? No los vamos a tener, no tomamos la pandemia, no ha pasado nada. Todo sistemáticamente, todo lo que ha dicho ha sido mentira. Todo lo que ha dicho ha sido mentira. ¿Por qué hablar de la reforma eléctrica en términos de que va a ser para el beneficio del pueblo de México habría de ser verdad? Pues no, no va a ser verdad. ¿Por qué? Pues porque nunca, nunca han dicho la verdad. Segundo punto. Los gobiernos siempre han sido malos administradores de las empresas. ¿Por qué hay excesiva corrupción? Pemex ha sido la caja chica del gobierno en turno. O sea, clientes, clientes, clientazos de las cárceles y de los juzgados han sido los directores de Pemex y los funcionarios de Pemex. Porque ahí fluye la lana. La empresa está en la quiebra, pero fluye la lana para los bolsillos del que esté en turno. Ahora, con la Comisión Federal de Electricidad, pues ha perdido alrededor de 80 mil millones de pesos por año. ¿De dónde va a sacar dinero la Comisión Federal de Electricidad para invertir mayoritariamente si desplaza a los particulares, que esa es su intención, reasumir la rectoría del control energético del país? Porque hoy no tiene, según ellos, el control energético del país. Miren, a lo que lo que interesa a la gente es cuánto le va a costar la luz. Eso es lo que le preocupa a la gente. Lo que le preocupa a la gente no es quién se la provea. O sea, ¿les gusta que la luz se les vaya al doble, pero mantenemos la soberanía energética? ¿Qué es soberanía? O sea, ¿cómo podemos pensar en soberanía en estos términos de globalización? La soberanía no está depositada ni en un combustible fósil, ni en la electricidad. Eso tiene que ver con otra cosa. Imagínense, los países que no tienen petróleo no tienen soberanía. Los países que no tienen la capacidad de generar su propia electricidad no tienen soberanía. ¿Por qué indexar la soberanía, por qué amarrar la soberanía de un país a una ideología específica? Desde que Lázaro Cárdenas inventó la idea de que nuestra soberanía nacional dependía del petróleo, pues le hemos encendido veladoras al general Cárdenas, que algún mérito habrá tenido. Pero ya en estos tiempos, pensar en que importamos la mayor cantidad de gasolina, pues porque no tenemos tampoco crudo para refinar, crudo ligero para refinar y para que se convierta en gasolina. Entonces es una falacia también que la refinería de, ni la de Deer Park, porque vamos a estar pagando, ni es mexicana, paga impuestos en otro lado, ni la refinería de Dos Bocas nos va a sacar de ningún hoyo. Vamos a seguir importando gasolina. Y esa falacia de, le vamos a dejar petróleo a las futuras generaciones, ¿para qué chingados quieren petróleo a las futuras generaciones? Les vamos a dejar carbón para que le echen leña, para que le echen fuego a sus estufas. ¿Y para qué queremos, para qué quiere un joven que le hereden petróleo? Si en 10 años, al menos la mitad de los vehículos que van a circular en América del Norte son eléctricos. Es decir, estamos en una transición energética y nosotros seguimos pensando como Manuel Barlet, bueno, yo no, ni ustedes pues, pero este pinche país sigue pensando, este pinche gobierno sigue pensando con la cabeza de Manuel Barlet, por el amor de Dios. Un hombre que le ha hecho un daño profundo a este país, en todos los lugares en donde ha estado, en educación, en los procesos electorales, en gobernación, en Puebla, en el Senado de la República, en donde quiera que ha estado, ha sido un verdadero lastre y una vergüenza para este país. Y ahí lo tiene López Obrador. Hoy, defendiendo la reforma eléctrica, con una soberbia, porque contestan con una soberbia a los comunicados, las columnas, las notas que no les gustan, las contestan con una pinche soberbia, insultando a los columnistas, insultando, agrediendo a los columnistas. No, 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 de una manera. Ahora, la pregunta es, ¿sabe López Obrador las consecuencias de la reforma que está planteando? Claro que la sabe. ¿Por qué la sigue planteando? Porque es un pinche necio. ¿Sabe que el país se lo va a llevar el carajo si pasa esa reforma? Sí lo sabe. Pero también sabe una cosa. No va a pasar. Lo que está haciendo es alimentar a su feligresía con el discurso. Aguas con eso. Lo que está haciendo es hablarle a su gente y decirle, en el determinado momento, bueno, claro, difícil, pero muy difícilmente va a pasar esta reforma y todas las demás. Imagínense cómo caería un discurso en el que López Obrador dijera, oigan, pues sí, mejor ya no va a esta reforma eléctrica. Pues claro que no. Él es el presidente de la república y se va a morir con ella. Para él solo existe un escenario, imponer la reforma eléctrica, imponerla, no negociarla, imponerla. Y no va a negociar absolutamente nada, no va a negociar nada. Y esa es la instrucción que tienen todos. No vamos a negociar absolutamente nada. Y en ese tenor, pues la oposición dice, güey, pero no te alcanza, cabrón. Pues sí, pero prefiero perder a ceder algo. Fíjense el nivel de soberbia y de inseguridad. Alguien que no es capaz de ceder para llegar a un acuerdo es una persona débil e insegura. Y por consecuencia autoritaria a más no poder. Argumentan también que hay otras formas. Es lo que les ha venido a decir también el gobierno de los Estados Unidos. Bájale dos pinches rayas a tu desmadre, güey. Así es la política. Negocia cosas. Escucha a la oposición. No. 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 Y hay que tener en cuenta que en otros países en los que este tipo de reformas se han llevado a cabo, en el que el control de la energía está en manos del gobierno y que puede hacer lo que le venga en gana, pasan cosas como las que pasan en Venezuela. Cuando aquella vez que llegamos a Venezuela en el 2018, llegamos a la una de la mañana. Literalmente aterrizamos en el aeropuerto de Caracas y fueron por nosotros en una camioneta y del aeropuerto hacia la ciudad. Y yo dije, oye, ¿qué hay apagón o qué? ¿Qué pasó aquí o por qué? No, me dice así siempre. Así es la, así es la, así está siempre la ciudad. La ciudad prácticamente en penumbras. Por ahí encuentras, hagan de cuenta como los pueblitos, cuando llegan a un pueblito que hay una lucecita prendida por aquí, otra lucecita, pero es la capital de un país, Caracas. Se ven las luces de los coches que circulan, se ve por ahí un edificio y allá una lucecita prendida, una. Y este, pero en las calles, prácticamente muy, 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 muy oscuro y algunas luces que hay son luces que de las propias casas o de los comercios que dejan encendida la luz en la noche. Pero el alumbrado público propiamente no. Siempre decíamos que nosotros viajamos, viajamos al futuro cuando fuimos a, a Venezuela, porque de veras dijimos, no, es que no puede ser esto. No puede ser que esto, este vaya a ser el destino de México. ¿Por qué? Pues porque es muy, son muy predecibles. Ese es el asunto de los populistas, son muy predecibles, ¿no? Engañan, 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 hasta que logran lo que quieren y entonces, este, le dan, le dan la vuelta a las cosas. Y, lástima, pero aquí postartufo no pudo. Les insistía en un tema que, que escuché en uno de estos foros que se armó de la reforma eléctrica, que Edna Jaime de México Evalúa les dice, es que ustedes están intentando legislar como si fueran a estar aquí toda la vida. como si, y además están legislando para una persona, por el capricho de una persona. Esto va a tener consecuencias.